¡Largaron el Handicap Forti Marchanta! Muy agrupados los competidores, trata de hacer la delantera por el lado de la pista. El 8, Make-A-Wish, viene ganando terreno decididamente y en busca de los puestos de vanguardia por el lado. Y tiró de la pista el competidor número 4, Federal Express, por dentro se viene desempeñando el 3, Bonitinho. Más abierto viene ganando terreno el 5, Godzilla, luego viene corriendo y ganando terreno el número 6, Paris Joner. Los competidores van a abandonarse al opuesto, lo viene haciendo la vanguardia el 8, Make-A-Wish, que enseña el camino cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, Federal Express. En la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 3, Bonitinho avanzando abierto el 6, Paris Joner. En la quinta ubicación lo viene haciendo el 1, Burwell, que viene ganando terreno los competidores en mitad de codo. Van a pasar la demarcación de los 800 metros, no hay variante, lo viene haciendo el 8, Make-A-Wish, enseña el camino. En su busca y por dentro corre el número 3, Bonitinho, que va a buscar el puntero. Luego viene corriendo por el lado de la pista el 1, Burwell abierto, se viene desempeñando el 4, Federal Express. Más abierto lo viene haciendo el número 6, Paris Joner, los competidores en el tiro derecho, final descuenta. Ya los últimos 500 metros para el disco, lo hace el número 8, Make-A-Wish, que enseña el camino. En su busca viene ganando terreno rápidamente y por el lado de la pista el número 3, Bonitinho abierto, corre el 1, Burwell y el larga carga por el centro de la pista. Busca la vanguardia, viene corriendo el 2, el asombrado, descuenta ya, los últimos 100 metros de carrera va a haber lucha en la delantera. Por el lado exterior de la pista viene dominando la carrera, el 2, el asombrado, 50 metros finales, el 2, el asombrado, enseña el camino, pocos metros para el disco. Se impone el 2, el asombrado, clara ventaja sobre el 8, Make-A-Wish, el 7, Slow Years, y cruzaron el disco. Por el centro de la pista busca la vanguardia, viene corriendo el 2, el asombrado, descuenta ya, los últimos 100 metros de carrera va a haber lucha en la delantera.